hola qué tal bienvenidos a mi canal chio en su cocina y algo más hoy vamos a preparar un chile de árbol rojo estilo tortas ahogadas de jalisco no tiene vida exquisito van a poder poder acompañar pozole pero es especial para torta ahogada acompáñenme vamos a agregar a la licuadora es una taza de chile de árbol rojo es rojo este este ya está cocido lo cocí con unas hojitas de laurel sal es una cuchara de sal mejorana una cucharadita un diente de ajo grande y una rebanadita de cebolla y por último es vinagre de manzana son cuatro cucharadas lo vamos a licuar solamente con el agua con el que se coció no le agregamos más ya lo licuamos lo que vamos a hacer es pasarlo por un colador ven ahí va quedando nuestro chilito las las semillas ahí quedan vaciamos más ya fue todo seguimos ahora si ya terminamos la salsa ya está lista para disfrutarse compartan denme like y suscríbanse nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! y Gracias.